...de acción a los que se han presentado el día de hoy en esta primera fase del Fondo en la Ciudad de Cultura. Porque este es el principio, el inicio de un proceso de consulta mucho más amplio en donde la participación de todos ustedes también será importante y por eso tenemos a la entrada una mesa de registro para poder estar en contacto y comunicación e ir fortaleciendo este proceso de construcción de una línea transversal, no exclusiva, sobre el viajero cultural de la Cuarta República. Cedo el micrófono a el licenciado Jorge. Amigas, amigos, creadores, artistas, creadores culturales, ciudadanos, es muy importante participar en este foro con el tema de la cultura. Estamos iniciando la consulta nacional sobre el proyecto alternativo de la ciudad. Proyecto que se elaboró en una versión inicial por un grupo de intelectuales, especialistas, ciudadanos, interesados en la elaboración de un plan para transformar en la vida. El proyecto alternativo de la nación se dio a conocer en líneas gruesas y graves el día 25 de julio en la ciudad de México y se anunció que se iba a iniciar esta consulta nacional para recoger puntos de vista de todas las sociedades, de todos los ciudadanos, mujeres, hombres, interesados en los ciudadanos, interesados en los ciudadanos, interesados en aportar sus conocimientos, experiencias y contribuir a que entre todos tengamos un proyecto definitivo. De modo que esta consulta nacional va a llevar tiempo, porque es importante, cuando menos hasta finales de diciembre, con el propósito de recoger puntos de vista, sistematizar esas propuestas y tener ya un proyecto acabado, definido, para el día 21 de marzo de 2011. Entonces, como proceso de trabajo en esta consulta, se decidieron hacer cuatro foros iniciales, uno de cultura, que es este, una semana más va a ser el tema económico en Monterrey. Posteriormente, posteriormente, el tema político de Guadalajara y en Chiapas, el día 3 de noviembre, se va a tratar todo lo relacionado con lo social. Qué bueno que se inicie esta consulta con lo cultural, porque, por qué, 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 por qué consideramos importante la cultura, porque, dependientemente de que es arte de nuestra vida, como personas, como sociedad, dependientemente de la gran importancia que tiene, inclusive, inclusive, podríamos decir que hemos resistido las calamidades de nuestro país, gracias a la fortaleza de nuestra cultura. Por eso, hemos sobrevivido a inundaciones, peces, temblores y otras calamidades. Es muy importante la cultura y, en medio de esta crisis, de esta decadencia, tenemos que recurrir a nuestra fortaleza cultural. Sostenemos que la actual decadencia no se va a revertir a frenar a revertir si solo atendemos lo autonómico o lo político, si solo atendemos lo material. que se refiere también el fortalecimiento de los valores culturales, morales y espirituales. Podemos resolver el que haya de nuevo crecimiento económico, y esto es importante, para que haya empleo, para que haya bienestar, que no ha habido desde que desde que están aplicando la llamada política neoliberal o de pillaje, la política económica de él. Y eso es importante, el que volvamos a crecer, el que haya empleo, el que se repete el campo, el que la gente no se vea obligada a salir del país para irse a buscar la vida de otro lado de las fronteras. eso es muy importante, es que hay oportunidades para los jóvenes que se les han cancelado las posibilidades de salir adelante, se les han cancelado en el futuro. Todo eso es importante, incluso el bienestar, el bienestar, desde luego, mejorar la calidad de la educación, que lograr que haya cobertura para todos en la educación pública, que es algo que no se tiene, porque se habla de la educación y se piensa de que el problema es la calidad de la enseñanza, sí, desde luego, pero en nuestro país es también un problema de cobertura, no se garantiza el derecho a la educación. los jóvenes no pueden estudiar, no tienen posibilidad para ingresar a una universidad, entonces, el derecho a la salud, este nuevo derecho a la vivienda y al bienestar y al bienestar, pero no sería suficiente, aún con el pensado que hay no es poca cosa que ahora quienes no tienen trabajo pudiesen tener completo, sería muy importante y muy importante que no se regresaran los jóvenes de las universidades públicas, todo eso es muy importante, pero se necesita también que podamos crear la nueva corriente de pensamiento, se necesita un nuevo proyecto de vida porque hay un profundo equilibrio entre lo material y lo espiritual, siempre ha sido el individualismo lo que ha esperado, siempre un poco y se ha dejado de lado lo que tiene que ver con la solidaridad, con la fraternidad, con el amor al prójimo, lo que tiene que ver con los demás. se ha llegado al extremo de que ya ni siquiera se imparte en sí mismo las escuelas, cuando, como aquí se ha dicho, tendríamos que meter los temas del fortalecimiento cultural, moral, espiritual en la escuela en la familia de la familia. Gracias.